Oh yeah! Bueno, si Ricardo Estamos aquí en Tiena Mardón Juntos arriba Juntos arriba A ver Cruz F*** you! Let's go! Let's go! Let's go! Come on! Come on! Vamos en la maratón Vamos en la maratón Vamos en la maratón La neta eh, la cruz de tierra Claro está Apolo, Apolo, de atrás Apolo, de atrás Apolo 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 ¡Cuánto me hay di Comente Toma T dio Comán Vamos en la gim cały Oh ye.. He... No corren No me hacen que vivo si yo cargo la mochila esta maratón es auspiciado por Aguerae necesitas tu Aguerae rehidrápate para ganar para ganar toma Aguerae lo máximo lanzate Aguerae Aguerae la debida de los campeones Vestaque Vestaque oh baby la roza de Vestaque ¡Vamos, pueblo! ¡Suéltate de una! ¡Improvisa! ¿Dónde está? ¿Y la altura del cruz? ¡Vamos a salir una florcita! ¡Ale va la florcita!